Coronilla a la Divina Misericordia, hoy sábado 20 de julio del año 2024 Bienvenidos a todos a esta Santa Coronilla de la Divina Misericordia Los invitamos a seguir escribiendo, poniendo sus intenciones y a unirnos en oración por cada una de ellas Espíritu Santo, Consolador Divino, Amable Huespe del Alma y Paz Maravillosa Purifica, lava nuestras manchas, riega nuestra aridez y cura nuestras heridas Oh Madre querida, acógenos en tu regazo Cúbrenos con tu manto protector y con ese dulce cariño que nos tienes a tus hijos Aleja de nosotros las trampas del enemigo E intercede intensamente, profundamente Para impedir que sus astucias nos hagan caer, nos dañen En ti confiamos y en tu intercesión esperamos Oh Madre querida, Amén Los cinco minutos del Espíritu Santo Orar hasta que llegue la respuesta Así que yo les digo, pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá la puerta Porque todo el que pide recibe El que busca encuentra y al que llama se les abre Lucas 11, del 9 al 10 El éxito del hombre Persistente ante una cruda negativa Lucas 11, 5, 8 Fue utilizado por el Salvador para ilustrar la necesidad de la perseverancia En humilde oración delante del trono de gracia celestial Cuando la respuesta no se da inmediatamente El cristiano que ora debe reunir valor en cada demora Debe avanzar urgentemente hasta que la respuesta llegue Si él tiene la fe para proseguir en su petición Con fe vigorosa la respuesta está asegurada Negligencia, impaciencia y temor serán fatales Para nuestras oraciones El corazón del Padre Su mano e infinita disposición a oír y dar a sus hijos Están esperando que nuestra perseverancia comience Fortalece mi fe, Señor Dios Espíritu Santo Para que reúna el valor Para proseguir hacia una vida más santa Palabra de Dios, te alamos Señor Amén Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Y el Espíritu Santo, Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó dentro de los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Expiraste Jesús Pero la fuente de vida Brotó para las almas Y el océano de la misericordia Se abrió para el mundo entero ¡Oh fuente de vida! ¡Oh fuente de vida! Insondable divina misericordia Envuélvenos a nosotros y al mundo entero Y vacíate sobre nosotros ¡Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús! Como fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío ¡Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús! Como fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío ¡Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús! Como fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y la del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y la del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y la del mundo entero. Acto de consagración y desagravio al sagrado corazón de Jesús. Oh sagrado corazón de Jesús, yo quiero consagrarme a ti con todo el fervor de mi espíritu. Sobre el ara del altar en que te inmolas por mi amor, deposito todo mi ser, mi cuerpo que respetaré como templo en que tú habitas. Mi alma que cultivaré como jardín en que te recreas. Mis sentidos que guardaré como puertas de tentación. Mis potencias que abriré a las inspiraciones de tu gracia. Mis pensamientos que apartaré de las ilusiones del mundo. Mis deseos que pondré en la felicidad del paraíso. Mis virtudes que florecerán a la sombra de tu protección. Mis pasiones que se someterán al freno de tus mandamientos. Y hasta mis pecados que detestaré mientras haya odio en mi pecho. Y que lloraré sin cesar mientras haya lágrimas en mis ojos. Mi corazón quiere desde hoy ser para siempre todo tuyo. Así como tú. Oh corazón divino. Has querido ser siempre todo mío. Tuyo todo. Tuyo siempre. No más culpas. No más tibieza. Yo te serviré por los que te ofenden. Pensaré en ti por los que te olvidan. Te amaré por los que te odian. Y rogaré y gemiré. Y me sacrificaré por los que te blasfeman sin conocerte. Tú que penetras los corazones y sabes la sinceridad de mi deseo. Comunícame aquella gracia que hace al débil omnipotente. Dame el triunfo del valor en las batallas de la tierra. Y síñeme el olivo de la paz en las mansiones de la gloria. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.